que es gerente de Vigilancia de Riesgos Ambientales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y también a Isaac Masip, que es vocero de COFEPRIS. Y nos van a platicar sobre este tema de los espacios 100% libres de humo, que ya hay quien dijo que no le pueden prohibir fumar, no se trata de eso. Exactamente. ¿Cómo están? Cuéntenos un poco, bienvenidos y platíquenos de qué se trata justamente estos lugares 100% libres de humo, que pues según yo ya habían pasado muchas cosas que luego ya no las vi y así, pero cuéntenos de qué es, no se trata de prohibir a nadie de nada, pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que saber es que la Ley General de Control de Tabaco, donde se establecen estos lugares exclusivos para fumar y los espacios 100% libres de humo de tabaco, su espíritu principal emana del artículo 4 constitucional, que es la protección a la salud, y se refiere solamente a la protección de los no fumadores. O sea, ese es el espíritu de la ley y eso es lo que nosotros como COFEPRIS y todas las entidades hacemos. Alguien nos decía, ¿no se ha comprobado que el cigarro mate o afecte la salud de los pasivos, de los fumadores pasivos? Eso es una completa mentira. Digo, la Organización Mundial de la Salud tiene datos muy específicos sobre ello. Hay 8 millones de personas que mueren cada año por fumar, por el humo del tabaco, de los cuales 1.3 millones de estos 8 son no fumadores, han sido expuestos de manera pasiva ante el humo del cigarro y ahora también a las emisiones de los vapeadores. Entonces, esto es alrededor del 16% de la población que está muriendo por ocasiones o por razón del tabaco y que no son fumadores. Y ese es el principio, ese es el espíritu de esta ley. No es criminalizar al fumador, sino es proteger al que no está fumando. Y que se pueda fumar, ellos pueden fumar, como decía, ahorita no me pueden prohibir, claro que no, pero puedes fumar en áreas abiertas y seguramente que estén indicadas para los sí fumadores. Es un asunto de respeto también hacia el prójimo. Fumar, a final de cuentas, es una decisión, no es una obligación. Y cuidar la salud sí debería ser una obligación como ciudadano. Cuéntanos un poquito. Bueno, de hecho, por ejemplo, esta ley contempla que los lugares de concurrencia son lugares 100% libres de humo de tabaco. ¿Qué es un lugar de concurrencia? Un lugar donde se congregan varias personas para actividades recreativas, de esparcimiento o simplemente el paso obligado. Hablamos de playas, de parques públicos, de eventos deportivos. Que en la concepción anterior se sabía que si está al aire libre puedes fumar, ¿no? Pero ahora no, ahora se contempla el respeto a las personas que están alrededor de ti. Y así bien la ley en algunos espacios abiertos como playas o parques, en donde no puede estar ahí alguien de la COFEPRIS viendo que nadie fume, se llama al respeto, a los valores y a que en medida de lo posible se cumpla la ley. ¿Qué pasa si te encuentras alguien fumando en la playa? Si alguien está echando un cigarro en un parque. Y aquí, en la playita. Lo ideal sería aproximarse a la persona que administra el lugar, ¿no? Porque también la ley contempla que las personas que administran los lugares son las responsables del cumplimiento de la ley en su establecimiento. No significa que si te prendes un cigarro en un parque, el parque está vacío, va a llegar un policía y te va a meter a la cárcel. No, pero es como del respeto. Ahí justamente habla de respeto, decir, oye, a ver, pero en el parque a lo mejor no le puedes decir a nadie, pero si estás en un hotel, en una playa y de repente alguien está fumando junto a ti, es que no se puede fumar, compa, ¿no? Y a lo mejor nada más te dicen, oye, hazte para allá. Los establecimientos tienen la obligación de cumplir y de hacer cumplir el reglamento. Entonces, como bien lo dice la química Ángeles, en los espacios o en los establecimientos de consumo también está determinado un espacio para sí fumadores. O sea, también la ley contempla este espacio, ¿no? Lo importante en este caso es poder informar y los letreros tienen que decir ahí muy claramente. En espacios para fumar no pueden estar menores de edad, no pueden estar personas embarazadas o personas de la tercera edad. Entonces, la química me explicaba precisamente esta mañana algún detalle muy importante. Estos espacios también no tienen que llamar a la convivencia. Es decir, ahí no puede ser el consumo. Y no tiene que ser hermoso para que haya ahí... Y consumo. No puede ser un espacio en el que la gente puede estar comiendo, puede estar tomando, porque si no, entonces el tiempo de exposición sería mucho mayor. Pero yo tengo una duda. ¿No se puede estar adultos, o sea, personas de la tercera edad? ¿Desde cuándo se considera la tercera edad? La ley establece 65 años. ¿Y si las personas de 65 fuman? ¿Sí pueden estar en el lugar de... Aunque sean para la tercera edad. Ahí hay uno. Sí. ¡Pale, pale! Soy llamado a la responsabilidad y, como decimos también, al cuidado del prójimo. Entonces, la ley por eso existe y también existen las sanciones. COFEPRIS también es la encargada, la institución encargada de que esto se cumpla. Y en el caso de establecimientos que no lo estén haciendo, las sanciones son, en primera instancia, es una amonestación con apercebimiento. Después vienen multas, que sabemos, tenemos los datos, ha habido multas de hasta medio millón de pesos. A ver, justo lo que dices, si en un restaurante yo llego y me dicen, área, en la terraza, área de fumar, no podría ser eso, porque en las terrazas y esas cosas ahí invita a la convivencia. Entonces, tendría que ser, en todo te puedes sentar con los niños. Y ponemos la información a la mano, ahí están los anuncios, ahí están los teléfonos. Incluso en tiempo, ¿no? Que ni siquiera, o sea, los restaurantes, incluso en las mesas, en la banqueta, tienes que fumar. Pero a mí me siguen preguntando en algunos restaurantes si van niños porque hay mesas para fumar. De hecho, la ley sí tiene específicamente cuáles son las características con las que debe de comprar un área exclusiva para fumar. Esta tiene que tener una periferia de 10 metros de cualquier paso obligado, entrada o salida de un establecimiento o estacionamientos. O sea, cualquier lugar donde se congreguen las personas debe de haber un perímetro de 10 metros alrededor del área exclusiva para fumar. O sea, ningún restaurante que tienen estas así, pues se aguante. Si se aguante, se echa su cigarro después. Y el ejemplo de quienes no pueden estar en los espacios de fumar es muy claro. Por ejemplo, si está una madre o un padre con los niños, los niños no pueden estar ahí. Claro, pero en la zona que pongan para fumar, no en el área de restaurante donde te preguntan porque dices, yo quiero estar en la terraza con mi hija. Sí, exacto, pero si hay una persona fumadora que está en el espacio en el que sí se puede fumar, no puede estar con su hijo. No, no, ahí sí, ahí sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque la ley protege al niño que es un no fumador. Claro, claro. Teniendo los datos de cuáles son los daños a la sangre. Y si no, ¿dónde buscamos toda la información? ¿Dónde las buscamos? En la página de cofepris, cofepris.gov.mx. El teléfono es 800-033-5050 y somos muy activos en redes sociales. Entonces, los invitamos a seguir las redes sociales de Facebook, en Instagram, en TikTok. Respondemos rápido, estamos dando información tanto al regulado, a los establecimientos, como a la ciudadanía. Pues cualquier cosa que vean ahí rara, pues ya saben, ¿no? Sí, ahí están los teléfonos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la información.